Nos vamos a ir a la localidad de Stanislao del Campo, para allí, para el lado de Mis Pagos. Ahí está Rizos Santos, este señor que también nos retransmite a través de un medio de comunicación que tiene. En estos días estaba teniendo algún que otro problemita con Internet, pero es una de las radios que forma parte de esta cadena Aires de Libertad. Bueno, mientras establecemos la comunicación, voy a leer un mensaje cortito. El Gober se da gusto, dice, y el que lo critica es de malicioso, pero el tío no quiere que nadie le diga ni le marque nada, porque es el único que hace, y deshace, pero no puede caminar por toda su incoherencia en sus discursos amenazantes. Bueno, y ya nos vamos a la localidad de Stanislao del Campo, entonces, para recibir a Rizos Santos, para charlar con vos, Gabriel. Los saludamos. Hola, Rizos, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Buenos días, Gabriel, buenos días, Griselda. Gracias por el espacio para visibilizar esta situación que estamos viviendo aquí en Stanislao del Campo. ¿Qué pasó en la Liga Campeña de Fútbol? Contamos. Bueno, rápidamente te comento, desde el año pasado, yo estoy a cargo de la Liga Campeña de Fútbol, bueno, y hemos encarado un trabajo para un poco mejorar la situación del fútbol aquí en el campo, pero, lamentablemente, se mezcló la situación política y desde la municipalidad, nos están haciendo todo lo imposible para que la Liga Campeña de Fútbol desaparezca. Ajá. Pero, ¿por qué? ¿Ustedes cuántos años tiene la Liga Campeña de Fútbol? Bueno, en mi caso particular, estoy ya más de 20 años dentro de lo que es el funcionamiento de la Liga Campeña de Fútbol. Ya sea como delegado, ya sea como participado dentro de lo que es la administración de la Liga, y desde el año pasado estoy a cargo de un presidente de la Liga Campeña de Fútbol. Ajá. ¿Asumiste la presidencia con el voto de los...? De los delegados. Ajá. De los delegados de los diferentes clubes. Perfecto. ¿Y qué pasó con el intendente? ¿Qué pasó con el intendente? Aparentemente al intendente no le gustó que empezáramos a manejar de una manera distinta la Liga y que empezáramos a crecer, porque a la par del desarrollo del campeonato, hemos colocado de vuelta el alumbrado a la cancha, ¿sí? Ajá. Previo a eso, la municipalidad nos había desmantelado todos los efectores, una parte del alumbrado público, del alumbrado de la Liga. O sea, nosotros hicimos un trabajo con los delegados, repusimos los reflectores y, bueno, pusimos a funcionar y quedó medianamente bien, se podía jugar de noche, porque ustedes bien saben que aquí en el interior el calor es insoportable en el verano, entonces se podía jugar de noche. Sí. Al ver, entiendo yo que hay mucha presencia de la gente en la cancha y la participación de varios equipos, entonces el intendente se molestó por eso, y creó la Liga Municipal a inicio del año, donde empezó a presionar a jugadores, a referes, para que vayan a participar de la Liga Municipal. Pero a la par de eso, también fogoneó, puso todo el aparato de la municipalidad para crear una cancha de fútbol, donde se desarrolla la Liga Municipal. Hizo callejera, promocionando, todo eso con recursos de la municipalidad, es decir, con recursos de los contribuyentes. Pero la jugada no le salió bien porque ellos pensaban que todos los clubes se irían tranquilamente a jugar en la Liga Municipal y eso no ocurrió. Entonces hemos sostenido la autonomía de la Liga Campeña y se jugó un excelente campeonato, se hizo una buena entrega de premios hace dos fines de semana atrás, donde concurrió muchísima gente y eso parece que nuevamente alertó al intendente y ahora nos está presionando para sacarnos el espacio que ocupamos como cancha de fútbol, que es la única que hay aquí en el intendente del campo. Escúchame... Hay versiones de que en este momento hay un decreto municipal que nos estaría prohibiendo el uso de ese espacio hasta que pase el aniversario del pueblo, que es el 10 de noviembre. Pero todo con la intención de sacarnos, vamos a decir, del funcionamiento de la Liga ahí en el predio. A ver, no entiendo por qué, ¿qué tiene que ver el aniversario del pueblo con el uso del predio de la Liga? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y nosotros tampoco lo entendemos. Yo infiero que es un artilugio del intendente y del secretario municipal para quitar, vamos a decir, el funcionamiento de la Liga Campeña. Pero la verdad que nosotros en el fútbol no nos mezclamos, particularmente no mezclamos la política partidaria con el fútbol. Entonces, es llamativo que ellos desde el inicio del año nos están hostigando, nos están amenazando. Incluso nos habían amenazado con llevar un obrador a la cancha de fútbol para que dejara de funcionar el fútbol ahí a nivel autónomo. No me has tenido. Rizo, y decime una cosa, ¿qué piensan los presidentes de los clubes ante esta actitud del intendente? Los que quedaron, y que en realidad fueron seis clubes que se quedaron a jugar con nosotros, a participar, están todos, vamos a estar en contra de esta situación de que la municipalidad está interviniendo. Es más, ahora se sumaron dos clubes que habían jugado en la Liga Municipal, se sumaron nuevamente a la Liga Campeña. Porque en el desarrollo del campeonato de la Liga Municipal, todos los fines de semana hubo disturbios, incluso habiendo policía presente, porque el intendente puso todo el aparato municipal al funcionamiento de esa liga. Llevaba policía, pagaba hábitos, se le ofreció sueldo a distintos jugadores. Entonces, todo ese movimiento hizo, pero no resultó porque no están preparados para organizar un campeonato, no tiene gente capacitada. Entonces, todo se desmaldró. A ver, el... Ante esta situación, nosotros... Sí. Ah, perdón. No, no, está bien. No, te juicio, te juicio. Está bien, está bien, dale, dale, explícalo. Ante esta situación, nosotros lo que queremos es denunciar, vamos a decir, la priete de parte del intendente municipal Pirulo Barrios y también del secretario municipal Luis Figueredo, que es quien fogonea toda esta situación, porque entienden ellos que la sociedad de alguna manera está apoyando la Liga Campeña de Fútbol, pero ellos no entienden que esta situación no es una situación política, ellos le dan el carácter de político, porque nosotros no hacemos política partidaria dentro de lo que es el funcionamiento de la Liga Campeña. Entiendo. A ver, entonces, ¿qué van a hacer ustedes, Santos? Nosotros, desde la municipalidad, no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Son rumores, pero que se entiende que hoy estarían mandando el comunicado, notificándonos del decreto municipal, porque nosotros mañana sábado iniciamos de vuelta el campeonato que se juega el fútbol libre y que también nosotros hemos dado la participación al fútbol femenino y creamos la Liga Campeña Femenina de Fútbol, ¿entiendes? Entiendo. Y la primera vez que se hizo un campeonato organizado de fútbol femenino. ¿Qué tal salió? Espectacular, excelente, una concurrencia masiva de la sociedad de terreno del campo, y yo creo que eso es justamente lo que le molesta al intendente. Tal es así que ha incentivado, por otro lado también, ha intentado quebrar la voluntad del fútbol femenino. Pero nuevamente nosotros estamos, ya hemos realizado, tenemos todo el filtro para que se inicia a partir de mañana, el fútbol femenino y el fútbol libre. Es decir, que ustedes, a pesar de los apretes del intendente, ustedes continúan trabajando con todo en la Liga Campeña. Claro, sí, nosotros seguimos de la misma manera, los delegados de los distintos clubes están firmes en su posicionamiento, porque ellos lo que no quieren es mezclar, vamos a decir, la política partidaria con el fútbol. Incluso hay gente que, dentro de los diferentes clubes que están en la Liga Campeña, que acompañaron en su momento al intendente, que incluso simpatizan con la gestión del intendente, pero que no quieren mezclar, vamos a decir, la política partidaria con el fútbol. A ver, ¿es cierto que había una, en un sector de cancha que ustedes ocupaban de hace tiempo, ¿demolieron todo lo de la municipalidad para hacer un plan de vivienda? Mira, históricamente los gobiernos municipales, que han sido todos peronistas, han derribado todo lo que es la cuestión del fútbol. Hace más de 30 años, la única cancha, y que era, vamos a decir, una de las mejores canchas de fútbol en la línea, se derrumbó para crear 20 viviendas. Pasó el tiempo, llegó a la municipalidad, creo que en el año 90, en la década del 90, llegó un intendente municipal radical, Oscar Saucedo, nuevamente empezó la construcción de la Liga, creó todo el vestuario, cerró el perímetro, todo, 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 por una situación irregular, se lo saca al intendente, y ahí se vino todo abajo. En esa Liga, ahora funciona, vamos a decir, se construyó el hospital, y desde entonces no tenemos un espacio físico donde funcione. La única cancha que está disponible es en el predio de Ferrocarril, y que es a la que ahora pretende nuevamente la parte política sacarnos, ¿entiendes? Es decir que los corren donde ustedes están y donde ustedes construyen, y donde está la Liga Campeña, ahí se mete la municipalidad y le saca, le termina sacando el predio. Históricamente fue así, lamentablemente, históricamente fue así, y fueron, como le digo, fueron, yo no quiero mezclar así el fútbol con la política, pero fueron históricamente intendentes municipales peronistas, ¿entiendes? Que, no sé, la verdad que no sé qué tienen en contra del fútbol, que toda vez que se construye algo, empiezan a destruir, ¿entiendes? Totalmente. Rizo, nosotros vamos a seguir de cerca esto, desde ya te agradezco que nos llames y que nos cuentes lo que está pasando. Vos decís que todavía no recibieron de la municipalidad ninguna notificación formal, ninguna notificación oficial. Cuando lo hagan, por favor, comunicate con nosotros y vamos a ver qué pretenden ahora, qué es lo que quieren hacer con el último predio que le queda o el único predio que tiene la Liga Campeña de Fútbol. Sí, sí, yo le agradezco la atención y la discusión más que nada porque en estos momentos no sabemos a quién recurrir. También rápidamente le comento que yo tengo una escuela de fútbol infantil en la cual trabajo con los chicos, tengo más de 40 chicos y, bueno, yo creo que ese movimiento de personas es lo que le molesta al intendente y a sus seguidores que intentan poner palos en la rueda. Pero, como le digo, yo no mezclo la política partidaria con el fútbol, es un trabajo que hago porque me gusta, porque siempre estuve con el fútbol y, bueno, y es lo que sostengo. Correcto. Rizo, gracias, eh. Muchas gracias, un abrazo.